Amigos, Ecuador será rival de la Argentina el próximo jueves en Houston, México otra vez será. Otro duro golpe para la selección mexicana, perdoná a los Tata, tanto que te hostigaron después del golpe de Catar. Una eliminación, es cierto, en el último Mundial, que no ocurría desde el Mundial 78 aquí en la Argentina, pero esta selección mexicana no levanta vuelo y ahora entiendo por qué se extraña el Chucky Lozano, también entiendo por qué los hinchas mexicanos en los últimos Mundiales cantaban por el Chucky Lozano, el Chucky Lozano, Raúl Jiménez, por supuesto, Henry Martin, este equipo no le hace un gol a nadie. Hoy salvo, una ocasión de Oberlín, un tiro largo a Huerta, algún intento, sí, interesante, de Julián Quiñones, del colombiano nacionalizado y un remate bien tapado por Alexander Domínguez que en el rebote, Santi Jiménez, el hijo del Chaco, de nuestro Chaco Jiménez, no pudo marcar, terminó dando en la parte externa del palo. Es un equipo con poco golpe, este mexicano, que va a poner a Jaime Lozano otra vez en observación, tan abruptos, tan duros como son en el periodismo allá, y el famoso colegiado, el comisionado que resuelve y que echó a coca raudamente y que eligió a Jaime Lozano entendiendo que allí aparecía un nuevo fenómeno como el de Escaloni. Un duro golpe para una selección mexicana que insólitamente el árbitro del partido, el guatemalteco Mario Escobar, sancionaba un penal inédito de Félix Torres, un pelotazo largo sobre Montes y de todas maneras, por suerte, a favor de la justicia, fue rectificado por Silvio Truco, un árbitro que en la Argentina, les cuento amigos mexicanos, es muy cuestionado como árbitro principal, pero hoy en el VAR acertó porque lo que cobraba el guatemalteco era un horror, cobraba un penal para México en el minuto 95, había adicionado 8, es cierto, Ecuador hizo mucho tiempo, se acalambró, Ángelo Preciado, luego reemplazado, el arquero también con demoras permanentes, Alexander Domínguez, lo cierto es que rectificó el árbitro argentino del VAR, Silvio Truco, va a haber polémica sobre esto, porque Truco termina siendo el actor fundamental del VAR, del rival de la Argentina, define el destino de nuestra selección, bueno también, si bien su arbitraje no tuvo dificultades, a nosotros nos dirigió un mexicano, en el partido frente a Perú, pero no trajo ningún problema en el final, insisto, Félix Torres, barría bien abajo, hay una pequeña sujeción, un pequeño agarrón, pero de ninguna manera derriba a Montes, México se ahogó en la orilla, un equipo sin sustancia, tampoco le sobró mucho a Ecuador, el 0 a 0 los define, a un equipo también con bastante hibridez, este ecuatoriano, que lejos está de aquel de mucha personalidad del Faro, es más, miren que ahora se habla de la hazaña de Ecuador, de meterse en una Copa América que es históricamente hostil, para la selección ecuatoriana, de meterse en cuarto de final, y de llegar al partido frente a la Argentina, pero hoy, a Félix Sánchez Vaz, al técnico español de Ecuador, lo iban, si quedaba eliminado, un equipo con buenos nombres, a mí me gusta Ángelo Preciado, a mí me parece que es Moisés Caicedo, por algo lo compró el Chelsea, en las cifras que lo compró, es un mediocampista de buen pase largo, de mucha intensidad, yo creo que Kendry Páez está sobrevalorado, entiendo que el Chelsea, sin tener 18 años aún, tiene 17, lo haya comprado, que lo pueda ceder al Racing de Estrasburgo, entiendo que sea la ilusión, desde las formativas del fútbol ecuatoriano, a mí me parece que es un jugador, con mucha luz y con mucha prensa, que aquí en esta selección, en este campeonato, lo hemos visto frente a Venezuela, y frente a Jamaica, fue un jugador, poco determinante, poco gravitante, luego lo reemplazan, ingresa Minda, es veloz, lo vi frente a la Argentina, en la previa, me gustó, cómo ingresó frente a Jamaica, ingresa Ángel Mena, este buen mediocampista, que anduvo por el fútbol mexicano, jugó Kevin Rodríguez, y Jerry Misarmiento, a los costados, Ener Valencia muy en soledad, de todas formas, Ener, tiene una chance, en el segundo tiempo, un remate que se va desviado, allá por el minuto 79, también se animó un poco Ecuador, los temores de uno y otro, hicieron que el partido, hasta el final, tuviese suspenso, nadie impuso condiciones, nadie se animó un poco más, México desde la obligación, porque el empate no le alcanzaba, y se estaba quedando afuera, y ya vimos los pocos recursos, que tuvo el conjunto mexicano, para ir a buscar la ventaja, con Romo en el medio, con Chávez, con Oberlin Pineda, que luego fue reemplazado, hizo los mismos cambios, o al revés, porque Oberlin fue suplente, en el partido anterior, donde falló el penal, Huerta y Quiñones, a los costados de un Santi Jiménez, poco productivo, arrebatado, habla a las claras, de que este equipo, necesita tener jugadores, de mejor jerarquía, será una nueva elección, para los mexicanos, de que tal vez, deban romper, esa zona de confort, que tienen en su liga, y buscar más roce competitivo, y también para los clubes, porque no, y para la federación mexicana, que siempre, mira de espaldas, el fútbol sudamericano, o la posibilidad, de competir en la Copa Libertadores, y tal vez esto, le dé, a nivel competitivo, la capacidad, para que sus futbolistas, se rocen un poco más, jueguen un poco más, aquí con Sudamérica, y no hagan el papelón, que acaban de hacer, en esta Copa América, para México, en un grupo, donde Venezuela, marcó la pauta, hizo 9 de 9, el equipo del Gocha Batista, hoy le ganó 3 a 0, a Jamaica, y está encumbrado, como la gran revelación, y va a jugar frente a Canadá, el otro duelo, de cuartos de final, para México, quedarse eliminado, con Venezuela, con Jamaica, que perdió con todos, y con Ecuador, es un duro traspié, un duro golpe, ustedes piensen, que a Ecuador, le cuesta horrores, en la historia, de la Copa América, ganarle equipos, sudamericanos, creo que le ganó, a Haití, en una Copa América, del Centenario, o de Chile, siempre, le gana, a equipos, de la CONCACAF, como hizo, con Jamaica, en un partido, discutido, también, en un partido, donde, las manos, los penales, y demás, complicaron la cosa, porque Jamaica, pudo haberle empatado, desde, un penal, que había cometido, por una mano, Alan Franco, y que el árbitro, se desentendió, y lo desestimó, a instancias del VAR, casi como hoy, insisto, Ecuador, es un equipo de nombres, pero es un equipo, inestable, fuerte atrás, con dos buenos centrales, con Félix Torres, con William Pacho, con William Pacho Tenorio, que hoy, tuvo, un buen cierre, hincapié, es aquel, central, corrido a lateral, de, de talleres de Córdoba, Angelo Preciado, es muy bueno, tiene, mucha capacidad, Caicedo, también, y Valencia, esa es la columna, de una estructura, que tiene nombres, pero que no tiene, funcionamiento, y que, hasta aquí, no ha dado la talla, y que clasificó, de milagro, que clasificó, porque hoy México, esta es la conclusión que saco, no se animó a ganarle, a este, modesto equipo ecuatoriano, a este, híbrido equipo ecuatoriano, es, duro, el comentario que tengo, para ambos, la verdad, fue un partido, muy pobre, de poco vuelo, que tuvo, en las polémicas, y en el penal insólito, que corraba el árbitro guatemalteco, en el final, rectificado, por el argentino, Silvio Truco, la única emoción, o el único hecho, dramático, del desenlace, la incertidumbre, del resultado, y los fallos arbitrales, fueron, lo, más picante, que tuvo el partido, en definitiva, es un fracaso, para México, y es para, Ecuador, la chance, de dar el gran golpe, frente a la Argentina, y de que esta generación, de jóvenes, que están de moda, como ha dicho Alfaro, que han trascendido, a la elite de Europa, verdaderamente, puedan destronar, al campeón del mundo, y al vigente campeón, de América, por lo pronto, por lo pronto, sigue habiendo, muchas distancias, o al menos, Ecuador, deberá, mejorar demasiado, para intentar destronar, a la Argentina, al menos, esta es mi opinión, los leo, amigos mexicanos, que explicación, le encuentran, a este golpe, del tri, y ustedes, amigos ecuatorianos, ven que, Ecuador, este equipo, de Sánchez Vaz, puede, o podrá dar el golpe, frente a la Argentina, el próximo jueves, en Houston, la seguimos, en mi canal de YouTube, les mando un abrazo, el próximo jueves, 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 Gracias por ver el video.